Este video va a ser completamente práctico donde les voy a explicar a profundidad sobre el funcionamiento eléctrico y electrónico de un dispensador de agua. En principio evidentemente vamos a tener la tarjeta de control, luego tendremos un sensor de flujo que nos va a medir la cantidad de agua que se está dispensando. Seguidamente tendremos aquí un detector en la entrada de agua para que el motor no funcione al vacío. Y seguidamente tendremos un sensor que tiene tanto para detectar el nivel inferior y el nivel superior que se encuentra en esta parte. Más o menos luce de esta manera. Evidentemente este sensor estaría colocado en el tanque de agua. Y seguidamente vamos a tener los pulsadores. En realidad como es dispensador de agua solo vamos a requerir dos pulsadores. Como podemos observar uno verde para estar y el otro para pausa. Y seguidamente tendríamos el aceptador de monedas. En el caso mío este es multimonedas. Bueno ahorita solo les estoy explicando la parte de las entradas y hablaremos de la parte de las salidas. Bueno en principio como pueden observar en esta parte hay un LED rojo que se está encendiendo. Además en la pantalla me dice que hay escasez de agua. Bueno ahora sí ya lo detecta como si estaría lleno por lo tanto se enciende el LED verde. Entonces ahora sí ya está disponible o está habilitado para que inserten monedas. Como les había mencionado este dispensador es multimonedas. Así que vamos a insertar primero 50 céntimos. Listo ahí reconoce los 50 céntimos como pueden observar en esta parte. Voy a aumentar 10 céntimos lo cual sería 60 céntimos. Voy a insertar otro 10 céntimos. Bueno vamos a simular el funcionamiento con solo 70 céntimos. Y aquí está el sensor de flujo. Bueno evidentemente en la parte inferior. Bueno ya más adelante les voy a explicar todo esto. Están las salidas como pueden observar. Aquí están las salidas y estos son la parte de las entradas. Estos son relay. Entonces evidentemente para poder empezar tengo que presionar el pulsador de Start. Presiono el pulsador de Start y acá pues me aparece dispensando. Entonces ahí estamos dispensando. Y ya llega la cantidad. Y nuevamente nos dice que insertemos monedas desde 10 céntimos. Si no se ha visto de repente en el video. Bueno básicamente lo que hice fue soplar. Si como tiene una turbina pues más o menos se simula como si estaría pasando agua. Bueno de esta manera funcionaría el dispensador de agua. Ahora si les voy a explicar a profundidad sobre el funcionamiento de la tarjeta. Bueno señores lo prometido es deuda. Si efectivamente en el anterior video yo les había prometido que iba a sortear esta tarjeta de control para semáforos. Entonces el único requisito era comentar el video. Cualquier comentario lo que haya sido aunque sea un hola va a participar. Solo a una excepción. Por ejemplo este usuario que ha respondido un comentario ese no va a participar lamentablemente. Entonces para el próximo sorteo hay que tener en cuenta ese dato. Dicho todo esto vamos a ir a la parte del sorteo. Bueno aquí he encontrado una página que se sortea y funciona muy bien. Bueno tenemos aproximadamente 149 comentarios hasta ahora. Así que vamos a ir donde dice cargar comentarios. Cargamos. Yo les había mencionado que va a haber un solo ganador. No va a haber suplentes. Ahora si es que esa persona que va a ganar no se presenta. Pues volveremos a hacer el sorteo en los próximos videos. Pero si o si la tarjeta se va a regalar. Y esperemos que el usuario que gane me responda rápido. Va a haber un plazo de dos días para que me responda. Filtrar, duplicados. Y bueno van a participar todos estos comentarios. Todos, todos, todos los comentarios. Le voy a dar en confirmar. Y ahí está. Se han cargado todos los comentarios. Y a comenzar. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y el ganador es Iván C1. Y este es el comentario. Yo quiero participar por favor. Soy super fan tuyo. Me alegra ver un video tuyo. Saludos desde México. Entonces esta persona ha ganado. La persona que ha ganado por favor escribirme al Whatsapp directamente que aparece aquí. Bueno el usuario que ha ganado se llama Ordaz Rodríguez Iván. Así que pues amigo contáctate con nosotros al Whatsapp que aparece en el video. Y hacemos todas las coordinaciones del envío. Pero no se preocupen chicos. Cada video que hagamos vamos a procurar de regalar la tarjeta que hagamos. Así que ahora vamos a seguir con el video. Y por aquí tenemos la parte del diseño del esquemático electrónico. Bueno de todas maneras no se preocupen. Yo les voy a dejar el esquemático electrónico en la descripción del video. Y aquí tendríamos el diseño de la PCB. Realmente se ve bastante profesional. Y también está todo todo etiquetado o serigrafiado. Tanto para las salidas como pueden observar. Tanto para las entradas, para los pulsadores, etc. Entonces en la parte frontal vamos a tener prácticamente todos los circuitos. Y en la parte posterior tendremos la pantalla LCD y los respectivos LEDs. Como pueden observar en esta parte. Esto sería prácticamente la vista en 3D. Como nuestro objetivo es comercializar esta tarjeta. Vamos a mandar a ensamblar las PCBs con JLCPCB. Ya que su servicio es rápido y económico. Para ello ingresamos a su página web. Cargamos los archivos Gerber. Y configuramos las opciones. Podemos elegir el color de la PCB. En mi caso optaré por color verde. Luego en la parte inferior de la página. Activamos la opción PCB Assembly. Subimos la lista de los materiales. Y el archivo PIG & PLACE. La mayoría de los componentes se asignan automáticamente. Pero si alguno falta. Lo seleccionamos manualmente. Revisamos la vista previa. Y completamos el pedido. En pocos días recibimos nuestras PCBs ensambladas. Y para ahorrar un poco. Algunos componentes los soldaré aquí en el taller. Como los conectores. La pantalla LCD. El fusible. Etcétera, etcétera. Una vez terminado el ensamblaje. Subimos el programa desde el ID de Arduino. Bueno señores. Aquí ya nos encontramos con las conexiones externas de la tarjeta. Así que vamos a describir a profundidad sobre el funcionamiento. En principio vamos a tener el puerto USB. Por donde nos permite subir un programa. Ya sea desde el ID de Arduino. O también desde otro entorno de programación. Evidentemente este es el módulo de SP32. Seguidamente como conexión externa. Vamos a tener el sensor de nivel. Esto evidentemente va a estar ubicado en el tanque de agua. Lo cual pues tiene. Para poder medir el nivel inferior. Y también el nivel superior. Así que el nivel superior irá al IN5. El inferior al IN4. Y seguidamente vamos a tener un sensor. Que permite detectar la entrada del agua. ¿Para qué? Para que el motor de la entrada evidentemente no trabaje en vacío. Primero va a detectar si hay agua. Pues el motor de entrada va a trabajar. Y seguidamente vamos a tener el pulsador de pausa. Como sabrán vamos a tener tanto el pulsador de Start y de Pausa. Si presionamos Start pues va a arrancar el dispensado. Y si le damos en Pausa va a pausear. ¿No? Como su nombre lo dice. Luego vamos a tener el sensor de flujo. Como sabrán el sensor de flujo tiene tres cables. Los dos de alimentación. En este caso se va a alimentar con 12 voltios. Como observan en esta parte. Y el medio sería de señal. Y seguidamente vamos a tener el aceptador de monedas. El aceptador de monedas también tiene tres cables principales. Dos de alimentación que es de 12 voltios. Y una señal que va a la parte central. O al pin central de este conector. Y luego vamos a tener este conector. Por donde vamos a alimentar los 12 voltios. Que dicho sea de paso. La tarjeta se alimenta con 12 voltios. Y seguidamente tendremos unas borneras de alimentación. Y dos borneras de entradas analógicas. Y si es que tenemos algún sensor análogo. Y luego en la parte central vamos a tener tres pulsadores. Para poder realizar la configuración. Tanto de los costos. Y también de la cantidad de dispensado. Bueno aquí en la parte de las salidas. Nos vamos a detener un poco. Porque en principio vamos a tener la entrada. Puede ser la entrada de 220 voltios. Como son salidas a relay. Pues eso se puede manejar. No hay ningún problema ¿no? Pues ahorita estoy considerando 220 voltios. Pero fácilmente pueden considerar tanto de 24 voltios. O si no de 12 voltios. De acuerdo a los actuadores que ustedes tienen. Así que el primer relay es para los leds de publicidad. Seguramente vamos a tener una salida. Para la bomba de entrada de agua. Y luego tendríamos una bomba propiamente. Para la expulsión o el dispensado de agua. Y seguidamente en esta parte. Vamos a tener la salida para el ozono. Y la quinta vamos a tener de reserva ¿no? Por si de repente queremos colocar algún tipo de actuador. Bueno señores. Prácticamente esto sería todo. En cuanto a las conexiones externas. Ahora vamos a ver el funcionamiento propiamente. Bueno señores. Prácticamente esto sería la parte frontal. Donde se ve la pantalla LCD. Y también los leds indicadores. Tenemos el led rojo. Para indicar de que el tanque está vacío. El tanque de agua me refiero. Tenemos el led verde en este caso. Para indicar que el tanque de agua está lleno. Y que se puede dispensar. Y tenemos el otro led. Que indica que está dispensando. O sea en el proceso de dispensado. Bien señores. Ahora que ya hemos visto a detalle. Cómo se hace la tarjeta PCB. Las conexiones. Etcétera, etcétera. Vamos a explicar propiamente el funcionamiento. Comentarles que. Bueno valga la redundancia. Aquí está la pantalla principal. Donde se muestra las características. Y lo que se tiene que hacer ¿no? Bueno actualmente me dice que inserte monedas. Desde 10 centavos. Este sensor de agua está detectando ¿verdad? Este es el límite inferior del sensor. Simulando de que pues. El agua está vacío. Si yo lo llevo para ese lado. Está lleno el agua. Y por lo tanto se puede dispensar de agua. Y este es el sensor de la entrada del agua. Para que pueda suministrar al tanque de agua. Bien. Entonces acá tenemos el monedero. Vamos a insertar un sol. Sí. Voy a insertar un sol. Lo que voy a hacer en este momento es presionar Start. ¿Vale? Voy a presionar Start. ¿Listo? Se activa un relé que está en la parte inferior. Veamos. Es este relé. Este relé se activa. Que indica que está dispensando. Y ahora ¿cómo lo simulamos? Pues a través de este tubito voy a soplar. Para simular el funcionamiento del sensor. Listo. Ahí está. Y bueno. Ya dispensó un litro. Y por lo tanto regresa a la pantalla principal. Bueno chicos. Pues prácticamente funcionaría de esta manera. No tiene mucha ciencia en realidad. Y bueno señores. Prácticamente esto sería todo. De la misma manera voy a sortear esta tarjeta. Así como lo ven. Para el próximo video. Pero pues ahora sí hay una pequeña condición. Primero es que evidentemente para que entres en el sorteo. Para saber si estás interesado en el sorteo. Tienes que comentar en el video. Puede ser un hola. No hay ningún problema. Pero que comentes en el video. Y que la meta va a ser llegar a los 10.000. Y lo vamos a sortear como hemos sorteado esta tarjeta. ¿Sí? Esta tarjeta ya se lo lleva. Ya hemos sorteado. Así que esta tarjeta también va a entrar en sorteo. Pero hay que llegar a las 10.000 vistas. Y luego lo sorteamos. Bueno chicos. Con esto me despido. Y nos vemos en un próximo video.